El objetivo es cruzar del otro lado de esta montañita que tenemos delante ¿Y dónde entramos en el turno para cruzar? O sea que lo que está enfrente es el precaringastino No, el precaringastino está en el medio Esta zona se llama Sierra del Tontal La derivación de la Sierra del Tontal El precaringastino es uno de los santos carros, digamos Una subida empinada, estamos en primera Cuesta subir Estamos subiendo, estamos a 2200 metros de altura Estamos yendo hacia el precaringastino Bua Simi También viene calentando ¿Viene bien? No, hubo algún problema pero viene Acá vamos a ver una linda trepada y lo que se viene ahora es este caminito que está acá, que va todo por ahí y sube más y más, se complica un poquito por ahí y llegamos hasta allá arriba, como a 4.000 metros ¿Con qué velocidad vas? 2.000 vueltas Segunda, 2.000 vueltas ¿No vas llegando al alto? Ahí, ahí es como que estamos juntos Andarizando Américo, que siga ascenso a la linda Estamos bajando del precalingastino, costó un poco subir pero subimos en segunda subida ¿No? Todo lo que subimos lo bajamos ¿No da para segunda, Nero? Lleva larga mucho Esta es la bajada del precalingastino Listo El descenso Y esta es la subida del toro Yo subí a Malaco hace un rato y ahora el Tano también me puede subir a Malaco Sube, sube Sube, sube Subiste, subiste, subiste Y ahora, en todos lados Aguantan A la izquierda A la izquierda A la izquierda Tierra 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 A la izquierda ¡Gracias! ¿Cómo subes? Cógese, ¿por qué subió así? ¿Qué tenía puesto? Doble trapa, doble trapa Ahí estamos viendo nuestro campamento que está en el medio Pero encima tiene nido y está con la boca Sí, sí, sí ¿Puedo ver la boca aquí? Fija ahí, trapa la braza Saliendo del río Bueno, ahora vamos para el lado del Pircas Quiero el Pircas Escuchaste, Colo, se parate He, 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 he Horizonte, Largo Fridemi, estoy atrás de él Dale, lo bueno de esta Toyota es el auxilio Pinarita, pues toma velocidad Estás abajo, tico, ahí sale el palo Sí Ok, ahí está bajando Vamos ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Puedo verlo? ¿No nos vamos a cagar? Vos estás gimados Bajate y queremos los hacer Creo que podemos Yo creo que podemos todos Yo no, o sea... La dirección es de todos Pero yo creo que podemos Estamos en la vuelta pero hay un espacio donde se asienta y vengan. ¿Sí? ¿Costó? No costó. ¡Subimos! Todo en segunda. Si hay lugar para dar la vuelta, está bien. Estamos en el camino del telégrafo. ¿Dónde está la bajada? ¿Dónde vieron? ¿Dónde viste? ¿Dónde bajaste? Acá te lo viste. Dale, va. Derecho, ponemos derecho a la cosita. Derecho. Y ahí bajame. Ahí ve la huella. Derecho. 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 Vea. Yo vi como habría. Derecho para acá. Decimos a qué lado porque acá no veo. Dale. primero tenés que bajar veníamos por el río nos encontramos con el río cerrado con unas pircas y por ahora aparentemente se acabó el recorrido pero vamos a ver como volvemos cruzamos chau 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 chau